Muchos somos los devotos de Nuestra Señora de Guadalupe. El día de mañana, 12 de diciembre, celebramos su fiesta. Te espero a las 3 de la mañana ahora a Colombia a través de YouTube para que hagamos un Santo Rosario con toda la devoción en honor a Nuestra Madre. ¿Nos acompañas?